Mil millones de pesos se exigían por la liberación de Alberto Ropero Sánchez de 56 años, quien había sido secuestrado el pasado 23 de agosto y dejado en libertad la mañana de este viernes en zona rural de Pelaya, cuando los secuestradores pretendían cambiarlo de lugar de cautiverio y notaron la presencia militar. La rápida reacción del gaula militar en zona rural de Pelaya logró que los responsables del secuestro de Alberto Emilio Ropero Sánchez lo dejaran en libertad en dicha zona. El plagio ocurrió el pasado 23 de agosto en la misma población de donde ocurrió la liberación. Los responsables del secuestro, el cual se denominó paramilitares, pretendían trasladar a Ropero Sánchez de 56 años al departamento norte de Santander. Según se evidencia en las imágenes de liberación, Ropero Sánchez se encuentra en óptimas condiciones y con un rostro de felicidad porque por fin se podrá reunir con sus familiares. Es de anotar que Alberto Emilio Jamás fue movido del municipio donde fue raptado. Solo un mes después del secuestro, la estructura delincuencial decidió cambiarlo de sitio sin percatarse que las autoridades estaban tras la pista. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.